Hoy contamos con una orquesta muy singular. Forman parte de una escuela de música que reúne a personas de todo alrededor de Chicago y tiene mil estudiantes. Con una peculiaridad, que todos son menores de 17 años, lo cual tiene una característica difícil de encontrar habitualmente. Y luego además tienen otra singularidad, que están tan conjuntados ellos que no les dirige nadie, se coordinan entre ellos. Entonces eso también es otra cosa que no es habitual en una orquesta. Han estado recientemente en Austria, en la República Checa, en Canadá, en el Reino Unido... Sí, estoy haciendo China y Japón. Bueno, vamos a disfrutar de esto. He renunciado al micrófono porque si voy diciendo que esta es la iglesia con mejor acústica de Madrid, no debe hacer falta el micrófono. Así que, y hablando claro y alto no hay ningún problema. Muy bien, pues nos disponemos ya a escucharles. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.